¡Hey! ¿Qué pasa, gente? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí es Death Metal y estamos una vez más en Minecraft, esta vez en Build Battle con su Willow. ¿Qué pasa, su Willow? Pues aquí estamos para dibujar un teclado. Un teclado, a ver. ¿Un teclado de piano o de ordenador? De piano más sencillo. Pero es que es keyboard... ¿El teclado de música también existe keyboard? A ver si lo vamos a ver. Claro, piano, keyboard. Vale, pues... Venga, pues vamos a hacer eso mejor, ¿no? ¿Tú te sabes las teclas? No. Vale. A ver, cabrón, tío. Cero de publicar. A ver, vamos a hacer... Vale, yo que sé. ¿Qué se están molando las dos cosas, chaval? A ver, hostia. ¿Cómo lo ves? Pues lo veo... ...regulero, pero vamos a intentarlo. ¿No serás capaz tú de hacer un teclado en lo que yo hago? Pero la pregunta es, ¿cómo vas a hacer tú un teclado de...? No, no, es verdad. Puedo hacer... ...la forma de las letras. No puedes hacer. Es que, claro, es una matada... Demasiado, demasiado difícil. Vale, venga. Vamos a hacer aquí... Vamos a ayudar a subirlo. Y quizás lo tendría que haber hecho en el centro. Sí. A ver, a ver, a ver. Vamos a organizar ideas. A ver, a ver. Venga, a ti. ¿Qué quieres hacer? Porque estás subiendo y no sé, mami. No lo sé. Yo estaba subiendo. A ver. Vamos a hacer... ¿Te he visto subir? ¿Hacemos una mesa? Una mesa. Una mesa. Vamos a hacer una mesa. ¿Una mesa? O sea, no, una mesa no. Un piano, pero con patas. O sea, las patas cruzadas del piano. Sí. Alas tú, alas tú, venga. Yo buscando el suelo. A ver... Madre mía, han pasado ya dos minutos. Vamos a ver el bioma que queremos. Vamos. Hostia. Tengo el bioma a mesa. Seleccionado. ¿Qué diferencia hay entre todo esto? No cambia nada, ¿no? No, es que ni siquiera la has tocado, macho. Te prometo que le estoy dando aquí. Vamos a ir, anda, que faltan cuatro minutos. ¿Eso? Estás dejando solo, ¿eh? No te veo, has desaparecido. Ahora, ahora. A ver. El suelo. Vamos a buscar un color guay. Seguido estáis dándolo todo. Luego va a salir algo regulero, nada más. Y va a ser así. ¿Cómo viviste? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que haces? Madre mía. Hasta aquí. Ahí, 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 ahí. Sí, señor. Qué bonito. Qué bonito. Vale, una mesa, ¿no? No, 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 no. A ver, esto va a ser el... Espérate. Quizás te debería haber dejado uno más. Pero esto va a ser el piano, ¿sabes? O sea, que aquí llaman las teclas, digamos. Sí. Ay, madre mía. Pero esto lo hacemos más grande, venga, va. Dos más, ¿no? O uno. Si lo hacemos así, igual hay que hacerlo más alto o así va bien. Así va bien. Y... Vale, pues ahora tú quieres una negra y una blanca, ¿no? Claro. No, una negra y una blanca, no. Son dos blancas, una negra por la mitad, dos blancas, una negra por la mitad. Esto me parece a mí que hay que hacer esto demasiado realista. Y va a ser Minecraft. Vale, vale. Así está bien, así está guay. Así lo demás lo ya frayero de blanco. Pero lo hacemos así, por debajo. Claro, claro. Y hasta aquí. Y... Vale, vale, quedará bien. Vale, quedará bien, quedará bien. Vale, necesito unas partículas que sean como música, así algo guay. Pero eso era la versión de Dios, ¿no? Y de... No, no, esto creo que sí se puede, a ver. Trip Lava. Firewall Spark. Firewall Spark, que no sé exactamente, porque chicos, si pongo una partícula, no se puede cambiar. Entonces... Oh, 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 ojo ahí, ojo ahí. ¡Ojo! 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 Vale. ¿Te has flipado con la partícula o no? Sí. De pie no queda regulero, nada más, ¿eh? Vale, tú has hecho un órgano, yo creo, ¿no? ¿No lo he mojado? Sí, se me ha ido un poco la pinza. Vale, no. Vale, y si ya que estamos, pues hacemos más largo. Hay tiempo, ¿no? Sí, pero... Me falla algo. Vale, vamos a poner... Vale, 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 sé lo que me falla. Bueno, tú te encargas, yo voy a alargar esto. ¿Vale? Vale. 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 No, aquí no. Aquí... No, no. Vale, vale, sí. Vale, vale. Igual con esta idea le lío un poco. Ahora, ¿qué hay cuántas hay? Una... No, no, o sea, cambia el orden ahora. ¿Cómo lo hago? Ahora subo para arriba y arreglo yo, ¿sabes? A ver. Vale, sí, así está bien. Sí, perfecto, ¿verdad? Sí. Uy, uy, uy. Vale, vamos a rellenar esto, chicos. Vale, 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 vale. Perfecto. Y esto habrá que quitarlo. Habrá que seguir. ¿Vale? Con esto negro, ¿no? ¿Lo da eso? Espérate, que no sé qué estás diciendo. ¿Qué negro? Esto que tú has puesto habrá que rellenar. ¿Cómo rellenar? Ah, claro, hombre. Pero que quede más estirado, ¿sabes? Por ejemplo, así ya estaría bien, ¿no? Quizás. Sí, está guay. Voy a meter más musiquilla de esta que me ha gustado. Esto por todos lados, gente. Que se disfrute la música aquí. Que se disfrute la música. Madre mía. Sí, es que tiene una pota en medio aquí. Ah, vale. Nada, nada. Ahora hago yo aquí la simetría. ¿Una burla? Yo creo, a ver. No es que esté demasiado currado, ¿no? Porque la gente hará cosas alucinantes. Pero bueno, lo hemos intentado, ¿no? Alucin flipante. No vamos a ganar en todos los vídeos. Eso está claro. A ver, que está guay, está guay. Que nombre, ¿no? ¿Tú crees? Y ahí me marco ahí. ¿Cómo es que vemos por ahí? La verdad, seguro que como este de cero. ¡Pah! El primero. Es que es el mejor. Digo, ¡guau! Eso es lo peor que puedes hacer. Creo que lo sentencias. ¿Qué es esto? Esto es un teclado de ordenador. Los teclados no son blancos, tío. Mira, Pop. ¡Mau! ¡Oh! ¡Súper Pop! No, no. No, le voy a dar. Le voy a dar ok. Es que le voy a dar ok porque me ha gustado, la verdad. Me ha gustado más que el nuestro porque la mesa no pintaba mucho. Yo, este sí está bien. Este está muy guapo. Le voy a dar ok. Este está muy guapo, chicos. ¿Veis? La gente ha hecho... Alguno ha hecho el teclado de ordenador. Este se ha columpiado. Este se lo ha ido a la valla totalmente. A ver, pero me ha gustado la idea. Le voy a dar ok porque se le ha ocurrido muchísimo. ¡Oh! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! A ver, pero le voy a dar super pop. ¿Por qué, chicos? ¿Por qué le voy a dar super pop? Porque el monito está guapísimo, pero el teclado está fatal. Este... Ok, me ha gustado. En esta partida estamos encontrando muchísimos niveles. Yo he hecho gol, pero que estos son pros, ¿eh? Pero es que la gente... Mira lo que está haciendo, ¿eh? Esto es ok también. La gente es buenísima, ¿eh? O sea, aunque quedemos últimos... Esa es una tabla de esta temezcla. Sí. Pop, no me ha gustado mucho. Aunque quedemos últimos, este vídeo lo vais a tener para que veáis lo que está haciendo la gente, ¿eh? Fijaos qué pasada. Ok. Es que yo no puedo botar esto, Pop, tío. ¡Guau! ¡Madre mía! Esto es legendario, chicos. O sea, ya está. Mirad el teclado que ha hecho. Es decir, la pantalla ha salido regular nada más. Este no me gustó mucho, Pop. Pero, ¿cómo que hace la... Esto le han tenido que ver en algún lado porque están haciendo lo mismo todo, ¿eh? ¿Te da cuenta? Y este es como los otros... Este es como un super Pop con un piano, ¿no? Dice, legendary if you like food. Bueno, a mí me gusta, pero... ¡Ah! ¡Lol! ¡Dios, tío, qué guapo, el tío! A ver... ¡Madre mía, la peña de aquí! Esto es Pop. No, no me gusta mucho el teclado. Es que teclado el otro sí se lo ha currado, ¿eh? Pero ojo que... ¡Dios! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡Dios! ¿Cómo coño hemos ganado, hombre? ¿Pero cómo coño hemos ganado? Y lo vamos a ver. Espera, espera, espera. Calma. Esto, lo digo acentamente, creo que es la primera vez que lo voy a decir, es la victoria más injusta. Es injusta. Vamos a ver. Nosotros, hacemos el otro día una bolera, chaval, una bolera que suena magnífica. Una bola que la gente ya diciendo, madre mía, la bola de Son Willow, increíble. Sí, sí, o sea, fue magnífico. Estábamos súper contentos. Este ha sido de los peores que yo recuerdo. Y nos ve, hemos ganado, ¿eh? La simplicidad de lo simple. Y eso que he votado Legendary a uno y todo, o sea, debería haber quedado bastante bien. Pero nada, chicos, ya habéis visto que cuando menos te lo esperas, te llega una victoria. Dejad en los comentarios cuál es el que más os ha gustado. A mí, sin duda, es el que he votado Legendary porque ha hecho un teclado alucinante, ¿eh? El teclado de verde a mí ha sido increíble. Y nada más, dejaré en la descripción el canal de Son Willow pasado a echar un vistazo, que está ahí con su helicóptero y de hace vídeos bastante chulos. Y nada más, si os ha gustado, comentad, dadle a like y suscribiros. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!